En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Católicos nicaragüenses elevaron este domingo una oración por la liberación del obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por traición a la patria, tras negarse a ser desterrado de Nicaragua. La jornada de oración promovida en las redes sociales forma parte de una cruzada mundial por la liberación del obispo Álvarez, un fuerte crítico de la dictadura de Daniel Ortega, que se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad desde febrero pasado. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, respondió a declaraciones vertidas por el expresidente salvadoreño prófugo de la justicia en Nicaragua, Mauricio Funes, en contra de Monseñor Rolando Álvarez, a quien acusó de utilizar emisoras de radio para difundir mensajes de odio contra la dictadura. El salvadoreño Mauricio Funes intenta denigrar a Monseñor Rolando Álvarez de modo descarado y cínico. Quiere congraciarse con la dictadura que lo ampara, pero solo demuestra su pequeñez humana y su bajeza moral, respondió Monseñor Báez. Pobladores del municipio de Diría, en el departamento de Granada, rechazaron la presencia de agentes policiales que se apostaron afuera del Templo Católico, donde se celebraban las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol. Desde el sábado, los católicos se congregaron en el templo para participar de las actividades litúrgicas, a pesar de que la policía mantuvo la prohibición de las procesiones, lo que generó molestia entre los fieles. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, defendió a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua homologando el discurso antiimperialista y exigiendo el desbloqueo de Cuba. Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien es aliado del dictador nicaragüense Daniel Ortega, también señaló que existe una campaña mediática en contra de su gobierno. Y en el ámbito internacional, los candidatos a las primarias opositoras de Venezuela se reunirán este lunes en Caracas para buscar acuerdos frente a recientes decisiones de las instituciones que afectan a las internas del 22 de octubre, entre las que destacan las inhabilitaciones a políticos para ejercer cargos públicos y una posible suspensión de los comicios por vía judicial. Las exdiputadas Tamara Adrián y Marina Corina Machado, así como el exgobernador Enrique Capriles, los tres aspirantes a las primarias, asistirán a esta reunión que se celebrará a puertas cerradas y en horas de la tarde en el este de Caracas sin convocatoria a medios de comunicación, según confirmaron a la agencia de noticias F sus equipos de trabajo. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Yo no veo de ninguna manera todavía, verdad, o mejor dicho, yo no veo de ninguna manera que haya elecciones de verdad en Venezuela. Me dice doña Adiquel, pero mira, todavía están en las calles, por lo menos no los encarcela. Todavía, doña Adiquel, no los ha encarcelado. Es probable que llegue a eso el criminal Maduro. Lo están recibiendo en Bruselas a su representante, la representante de esa dictadura, como que no pasa nada. Entonces uno dice, ¿en qué mundo estamos, Dios mío? Bueno, arrancamos. Han mandado a maestrar, y es la palabra, es el verbo adecuado, al impresentable embajador de Petro. Sostuvo una reunión el viernes con el canciller del gobierno de Petro, Álvaro Leiva, este impresentable, León Freddy Muñoz, que seguramente con varios tragos entre pecho y espada, entre pecho y espada, entre pecho y espalda, decidió echarle loas y alabanzas a la dictadura criminal de Ortega y de Murillo. Lo han mandado a algo que se llama, lo han mandado a realizar o a cumplir con una reinducción diplomática. ¿Qué cosa es esto? Un ABC de qué es lo que debe de hacer como embajador. Es lo que estoy diciéndole, lo que le mandan a hacer a este adulón de los dictadores Ortega y Murillo, es, mire, este es su cargo, usted es embajador, usted puede hacer esto, esto y esto, usted no puede hacer esto y esto y esto. Me quedó claro. Vean cómo los medios internacionales han estado dando de seguimiento a este tema y sobre todo la, esta reunión de el tal León Freddy Muñoz con el embajador Leiva. Aquí están algunos de los titulares. Canciller Leiva le da la segunda oportunidad al embajador en Nicaragua. Embajador colombiano de Nicaragua fue enviado a curso de reinducción diplomática. Canciller Leiva se reunió con el embajador de Nicaragua. No puedo fusilarlo, pero conversar, sí. Y aquí es donde dice, según un conocido, a ver, según reconocido, según se ha conocido, el embajador León Freddy Muñoz deberá someterse a curso de reinducción que deben tomar todas las personas que sin pertenecer, perdón, a la carrera diplomática llegan a esos cargos y solo hasta que concluya podría regresar a Managua, capital de Nicaragua. ¿Qué tan severo es? Dice, solo un jalón de orejas al canciller Álvaro Leiva. Se reunió con el embajador León Muñoz. ¿De qué hablaron? Bueno, de eso, de que no puede andar de borracho en las calles, haciendo lo que le plazca y echándole el ojo a los dictadores. Miren, Muñoz está acusado y esto, esto, esto que pasó en los últimos días ha avivado la, los cuestionamientos a Petro sobre por qué nombró a Muñoz en el cargo de embajador de él, de su gobierno, para, para la dictadura, para presentarlo ante la dictadura. Ha inventado aquello de que, bueno, es porque es un fanático que, que le dijo a Petro en su alianza, mire, si acaso pensar en algún momento mandarme a algún lugar y mándeme a Nicaragua porque yo adoro a Daniel Ortega y es mi ídolo de siempre. Una cosa, una enfermedad que puede tener, verdad, este León Freddy Muñoz. Pero lo otro que suena con mucha fuerza es el hecho de que como embajador tiene inmunidad y siendo inmune, pues por lo menos le cuesta un poco más a la justicia colombiana alcanzarlo por el tema de tráfico de drogas por el que ha sido señalado. Entonces, los cuestionamientos han crecido y esto de la reinducción diplomática, en pocas palabras, se trata de un curso, un curso para aprender lo básico de la diplomacia. Esto confirma que como delegado, verdad, de Petro, no sabe nada del trabajo que está haciendo, ni qué margen tiene, ni cuáles son las fronteras que no puede pasar. No sabe nada. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho hasta ahora según estaba leyendo en los medios colombianos? Que a él lo invitaron, que él llegó a León, lo subieron a una tarima y ya estando en la tarima, le pasaron su gorra y le pusieron su pañoleta. No me vengas a ver la cara de baboso, como diría Monseñor Álvarez. ¿Y la cara cómo me la ves? No me vengas a ver la cara de baboso. Porque vos sos embajador y vos te pueden querer, te pueden intentar ponerte una gorra, un símbolo partidario. Y vos decís, pero un momentito, yo no puedo hacer. Y menos, o sea, no podés aceptarlo. Y mucho menos, después ya alegre con las cervezas, con las toñas o las victorias, con la flor de caña, entre pecho y espalda, comenzar a decir que bueno, está viviendo en Nicaragua desde septiembre y que lo que ha visto es un pueblo maravillosamente alegre y que la dictadura es una cosa linda. Que Nicaragua es una cosa maravillosa y que la gente está feliz. No puede. Y entonces su argumento ha sido como que lo sorprendieron. Lo que correspondería desde la Cancillería es que lo retiren. Ya veo que Petro no va a hacer eso. Sin embargo, recuérdese que la Procuraduría de Colombia ha abierto una investigación disciplinaria y nos explicaba el doctor Guillermo Bell el pasado viernes en Enfoques el alcance de lo que significa eso. Es decir, la Procuraduría no obedece estrictamente lo que Petro le manda y por tanto podría, después de esa investigación, recomendar cosas distintas a lo que está haciendo el Canciller Leiva, que solamente le jaló las orejas y le dijo, mire, no andes de borracho en las calles de Managua o en las calles de Nicaragua echándole el ojo a una dictadura que de por sí ya estamos colorados con no ser tan fuertes con ellos. Y vos metiéndolas de andar. Y cuando digo las de andar es literal también. Por eso dije amaestrándolo. Están amaestrándolo en este tema de la reinducción diplomática. Seguramente la va a pasar terrible porque está aprendiendo hasta este momento cuál es su trabajo. O sea, hasta ahorita León Freddy Muñoz está sabiendo, doña Díquel, qué es lo que tiene que hacer como embajador y qué no puede hacer. Va a estar sofocado porque seguramente estudiar no le gusta. Es un tipo que se le mira que tiene muy pocas luces y la brutalidad que cometió pues lo ha expuesto en público. Pero debe estar más triste porque si no cumple con el curso de inducción no puede estar en la tarima con Ortega y sus achichincles en dos días. Seguramente él pensaba estar ahí con la bandera y con la gorra también y pasarla alegremente, ¿no? Debe estar a lo mejor a toda máquina como chavalo que va para clases, doña Díquel, a un examen y que quiere aprenderse las cosas así de rápido y no puede. Debe estar sofocado porque ya cumplí, ya hice el curso. Como cuando mandas al chaval a hacer la tarea y te dicen a los dos minutos, ya la hice. Y sin revisar lo que hizo y tú venís y te encontrás con un montón de errores. Debe estar sofocado porque como él no hace su trabajo, él no hace su trabajo. Es un cualquiera narcotraficante que puso Petro ahí por las razones que solamente él sabe. Pero definitivamente que ha sido una vergüenza para Colombia. Y uno dice el nivel de seriedad que tiene Petro en relación a quién manda como su representante a Managua. Cómo irrespeta a nuestro país. ¿Y dónde quedó entonces el tema de la injerencia, la autodeterminación y el respeto a la soberanía? Voy a decirlo porque creo que lo merece. Eso es onanismo puro de los criminales que forman parte de las dictaduras del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI. Sí, señor. Bien, quiero recordarles que su sonrisa usted debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic 105 00 West Flagler, acá en la Florida. 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas que junto a su equipo le ayudan a resolver cualquier problema que tenga con su dentadura. Y sobre todo para que siempre luzca sana, siempre luzca limpia, siempre luzca reluciente y usted se sienta orgulloso de mostrarla todo el tiempo. ¿Dónde? En Sweetwater Dental Clinic. Noticia positiva de fin de semana es que Don Freddy Navas, líder campesino, se reunió con su familia acá en Estados Unidos. Y nosotros nos sentimos muy contentos por cada uno de los secuestrados políticos y desterrados que han logrado reunirse con sus esposas, con sus hijos. Aquí está Don Freddy. Esto es en el aeropuerto internacional acá en Estados Unidos, en la región en la que él se encuentra, porque no está acá en Miami. Pero aquí están sus familiares contentos y nosotros también nos sentimos contentos cuando cada uno de los que han sido desterrados logran esta meta, que es que su familia venga acá y poder compartir nuevamente el calor humano de la familia y sentir ese abrazo de la gente que tanto amás, la gente de tu familia. Le saludamos a Don Freddy entonces y a los miembros de su familia que han llegado acá a los Estados Unidos en la reunificación familiar. La mayoría de ellos con parol, ¿eh? La mayoría de ellos con parol. Hubo una buena parte de ellos con parol. O sea, no es que la dictadura se ha puesto como que muy suave. Lo que pasa es que el parol ha servido también para que vengan delincuentes, no hay que negarlo, como los paramilitares y los del poder judicial de la dictadura que han llegado alegremente. Ahora no es el imperio, ahora es Estados Unidos, el país de la libertad. Cinismo olímpico. Pero bueno, saludamos a Don Freddy Navas que ya también está con su familia o con buena parte de su familia acá en Estados Unidos. Esto, a ver, levanten la mano, por favor, con franqueza. ¿Quiénes han, saben, mejor dicho, quiénes saben lo que es basura podrida? O sea, una cosa es la basura, pero la basura podrida es algo más horripilante, algo más nauseabundo, repulsivo. Eso es Mauricio Funes. Basura podrida, pero podrida. Y digo esto porque se atrevió esta rata de alcantarilla salvadoreña a dar una entrevista con algunos enchufados que todavía lo consideran como alguien que puede decir algo que valga la pena, un delincuente que huye de su país, que se ha robado más de 350 millones de dólares del erario salvadoreño. Y este fin de semana se atrevió, este imbécil, a poner en su hocico maloliente a Monseñor Orlando Álvarez con el objetivo de denigrarlo, o mejor, de tratar de denigrarlo, tratar de disminuirlo y justificar su encierro. Algo completamente repugnante de parte de esta basura tóxica, basura podrida salvadoreña a la que Ortega y Murillo le dan refugio en Nicaragua. Voy a poner el video completo primero y después vamos a irnos tuquito por tuquito. Por cierto, a propósito de Monseñor Álvarez, hay una señora que dice a Monseñor Álvarez, creo que señora, la que usted leyó, a Monseñor Álvarez le pasó lo mismo que a Monseñor Romero de parte de la derecha. No es cierto, no es cierto. Número uno, en primer lugar, Monseñor Romero era un hombre comprometido con el pueblo. Era un sacerdote comprometido con el pueblo. Monseñor Álvarez no. Monseñor Álvarez está comprometido y coludido con los intereses de la oposición de derecha. Segundo, a Monseñor Romero no lo acusaron, por supuesto, lo acusaron de subversivo, desestabilizador, etcétera, etcétera. Pero no lo sometieron a la justicia de aquella época. Su ejecución fue una ejecución sumaria. Él fue asesinado por la derecha, por los escuadrones de la muerte de aquel entonces. Monseñor Álvarez no solo no ha sido asesinado, no ha sido ejecutado sumariamente por la derecha escuadronera, que aquí existe también, así como en El Salvador, aquí existe. Tuvo su expresión en los años 80 a través de la contra nicaragüense financiada por los Estados Unidos que buscaba la desestabilización del primer gobierno sandinista resultado de la revolución de julio de 1979. Pero una razón más. La fiscalía presentó cargos, que ya los vamos a ver más adelante, en contra de Monseñor Álvarez, porque él estaba utilizando todo el aparato mediático que tenía bajo su responsabilidad en Matagalpa, cerca de cuatro o cinco radios, para difundir mensajes de odio, mensajes de confrontación, ataques permanentes al gobierno, y no hay problema que lo ataque. No hay problema que lo ataque. El asunto es que era una clara apología del delito. Este ampón atrevido del hocico miente y manipula a su manera, pero además, o sea, se atreve este delincuente que huye de su país y que se refugia en las enaguas de asesínica y bajo las botas de Ortega o detrás del desparramado Ortega, se atreve a querer de alguna manera ser objeto o sujeto para criticar a un hombre que tiene la moral más grande dentro de nuestro país, metido en esa cárcel, en donde le dice a la dictadura, aquí me quedo y no me voy y ustedes van a pagar el costo de esto. Póngame, por favor, la primera parte para ir uno por uno agarrando las palabras de esta letrina delincuencial llamada Funes y demostrarle por qué es un tramposo mentiroso. A Monseñor Álvarez le pasó lo mismo que a Monseñor Romero de parte de la derecha. No es cierto, no es cierto. Número uno, en primer lugar. Monseñor Romero. Era un hombre comprometido con el pueblo. Era un sacerdote comprometido con el pueblo. Monseñor Álvarez no. Monseñor Álvarez está comprometido y coludido con los intereses de la oposición de derecha. Segundo. Ok. No voy a entrar en la discusión ideológica que este tipo quiere ponerle al santo Romero. Yo no me voy a poner a juzgar a un santo como era San Arnulfo Romero. Lo que sí voy a decir es que los sacerdotes tienen un compromiso social con los pueblos. Que algunos partidos ven en un sacerdote un riesgo cuando les dicen las cárceles. Verdades. Y denuncia la injusticia en su cara como hacía Monseñor Romero con la dictadura salvadoreña que lo mandó a matar. Entonces, esa acción para este delincuente de Funes, esa es punible. Y es elogiable que el santo haya muerto por sus ideas. Ah, porque era un santo que la izquierda salvadoreña lo ponía como su referente y se escudaba en él. En lo que decía Monseñor Romero, no porque era militante del farabundo Martín. No, no. Era porque tenía que denunciar lo mal que estaba el salvador en aquel momento. Pero él dice, no hay que compararlo. El que lo está comparando es él. Y lo hace desde su perspectiva de ampón, criminal, manipulador. Y debo decir, si el santo San Arnulfo Romero estuviese vivo, le diría a Funes, venga a responder aquí a El Salvador por su fechoría, delincuente. Usted es un delincuente, le diría, venga a responder y no se esconda en Nicaragua, en esa madriguera que tiene Ortega para delincuentes ahí. Eso le diría. Esto de poner a juzgar o poner lo ideológico en esto es bandidencia de este ampón para tratar de justificarse. Por tanto, este primer argumento de que era entregado al pueblo y Monseñor Álvarez no, no tiene la más mínima idea de lo que dice. Monseñor Álvarez salió a la calle en el 2018 también con el Santísimo en las manos y se estaban tirando balas de un lado y de otro. Y ahí estaba el obispo de Matagalpa mediando. Y no estaba pensando que si el que estaba disparando de aquí de un lado y el que estaba recibiendo del otro lado, si era de derecho o de izquierda, o si era sandinista o no. Era que no corriese más sangre y que no hubiese más muerte. Sigamos escuchando para seguir quitándole, desarmando a este, a esta letrina delincuencial. A Monseñor Romero no lo acusaron, por supuesto, lo acusaron de subversivo, desestabilizador, etcétera, etcétera. Pero no lo sometieron a la justicia de aquella época. Su ejecución fue una ejecución sumaria. Él fue asesinado por la derecha, por los escuadrones de la muerte de aquel entonces. Monseñor Álvarez no solo no ha sido asesinado, no ha sido ejecutado sumariamente por la derecha escuadronera. Es decir que tenemos que dar gracias a Dios que Monseñor está vivo. Según lo que dice este, este, es que se me acaban los adjetivos con esta basura podrida de Funes. O sea, como no lo han matado, demos gracias pues de que a Monseñor Romero lo mataron y no le hicieron juicio. Por lo menos Álvarez le están haciendo juicio y no lo han matado. Esto, esto, manda decir Murillo a través de este que está pagando favores, entre ellos estar ahí protegido. O sea, demosle gracias, dice a Daniel y a la Rosario, de que no lo han mandado a matar. Funes sabe que son capaces. Lo sabe, sabe que son capaces, pero manda a poner las cosas en una equivalencia para que uno sienta de que qué buenos que son, pues. Hay un juicio, entre comillas, hay un proceso, hay pruebas que demuestran flatulencias verbales de un delincuente en línea, eso se llama. Y cuando habla de los escuadrones de la muerte, oigan lo que dice, dice que en Nicaragua los escuadrones de la muerte de la derecha eran la contra. No sabe lo que dice este payaso, escuchen. Que aquí existe también, así como en, así como en El Salvador, aquí existe. Tuvo su expresión en los años ochenta a través de la contra nicaragüense financiada por los Estados Unidos, que buscaba la desestabilización del primer gobierno sandinista resultado de la revolución de julio de mil novecientos setenta y nueve. Sabrá lo que es un escuadrón este tipo. Un escuadrón es un grupo integrado por un número pequeño de personas, no es un pelotón, no es un ejército. Un escuadrón es otra cosa, pero no sabe lo que dice, tiene que justificar lo que dice. La contra no era un escuadrón, la resistencia no era un escuadrón, era un ejército que decidió armarse en la montaña financiado por Estados Unidos. Eso no hay nada que discutirlo, pero no era un escuadrón. Un escuadrón hubiese sido justificado si a los comandantes sandinistas hubiesen atentado contra ellos en Managua, en cualquier lugar. Ahí estaban los escuadrones de la muerte de la contra. Falso. La resistencia combatía en la montaña contra otro ejército, el ejército popular sandinista. Conformado en su mayoría por jóvenes mandados a matar por la dictadura militar sandinista de los años ochenta. No hay ningún escuadrón. Entonces, la manipulación y la ignorancia, y ahí juega muchísimo, ¿no? La ignorancia de quien está escuchando y quien dice, me dice, es cierto. Y la manipulación de este delincuente prófugo de la justicia salvadoreña es lo que hace que hay una gente que diga, lo que dice este tipo podría tener algún tipo de sentido. Absolutamente fuera, pero fuera de la realidad. Y la última parte dice, bueno, que Monseñor Álvarez cometió delitos y que hay pruebas. Decir la verdad de asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones, robos, humillación, destierro, exilio, no es cometer delitos, es decir la verdad. Aquí este tipo dice que Monseñor Álvarez decía en los medios de comunicación, incitaba al odio. Es que Burío le mandó a decir que tenía que ponerse en ese papel como abono de pago a mantenerlo protegido. pero una razón más. La fiscalía presentó cargos que ya los vamos a ver más adelante en contra de Monseñor Álvarez, porque él estaba utilizando todo el aparato mediático que tenía bajo su responsabilidad en Matagalpa, cerca de cuatro o cinco radios, para difundir mensajes de odio, mensajes de confrontación, ataques permanentes al gobierno y no hay problema que lo ataque. No hay problema que lo ataque. El asunto es que era una clara apología del delito. No importa que lo diga, pero era una apología del delito. No hay más apología del delito que la que hace este delincuente en este video, en entrevista, que se le puede llamar entrevista a esta a esta a este grupo de barrabasadas unidas en la en el hocico de un delincuente como como Mauricio Funes. Increíble cómo se atreve a poner en su hocico maloliente a Monseñor Álvarez. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Panagua reaccionó indignado con esto. El salvadoreño Mauricio Funes intenta denigrar a Monseñor Orlando Álvarez de modo descarado y cínico. Quiere congraciarse con la dictadura que lo ampara, pero sólo demuestra su pequeñez humana y su bajeza moral. Sus palabras engrandecen a Monseñor Álvarez como pastor y como profeta. 30.000 vistas hasta hace un rato. Así de visto es Monseñor Silvio José Báez en las redes. Escuadrones de la muerte doña Díquel son los paramilitares que anduvieron en las calles asolando apagando vidas a diestra y siniestra por orden de los criminales del Carmen por orden de los nazis de Nicaragua. Esos son escuadrones de la muerte son los paramilitares que son policías disfrazados gente del ejército sandinista disfrazados y fanáticos disfrazados también. Un día Mauricio Funes vas a tener que responder ante la justicia y este episodio de haberte puesto en el hocico a Monseñor Álvarez no se nos va a olvidar Ortega se va a ir y quién sabe dónde vas a meter tú tu cuerpo una vez que esto pase no se nos va a olvidar te lo prometo vamos a seguir acá en el saborcito de estar informado disculpen la molestia pero es que este tipo es un delincuente que huye de su país le endilgan con razón 350 millones de dólares robados Ortega lo refugia y lo manda ahora la pareja siniestra a enlodar a tratar de tirar lodo a tratar de empañar y tratar de justificar el encierro que Ortega ha decidido contra Monseñor Álvarez solamente porque le decía las verdades así que en realidad molesta bien recuerde así que Just Roots Color Bar está allá en la en la ciudad de Bel Air en Texas 6809 Chimmy Rock es la dirección que usted debe buscar ahí en el Wage pone y se ubica rápidamente pero antes marque el 281-888-5184 para que le estén esperando y que todo el trabajo de retoque y refrescamiento del color de su cabello sea el que le deje a usted nítido elegantísimo rejuvenecido y listo para la fotografía o el video que va a hacer y que quede para la posteridad ahí en Just Roots Color Bar si señor por otro lado y hablando de iglesia siempre que hay que poner el video nuevamente por favor en el reporte de José Cardoza de los habitantes de Ediría de la parroquia San Pedro Apóstol que a empujones expulsaron a un parra o a tres coprófagos uniformados de la guardia sandinista y le dijeron aquí no los queremos veamos a la gente haciéndose respetar a la gente y le dijeron no los queremos no los queremos ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay gente que se les va a decir aquí, no vamos a permitir que nos reduzcan las veces que quieran. Se van a encontrar con gente valiente. Sí, señor. Monseñor Silvio José Baez, este fin de semana, al hablar en la humilía de la parábola del sembrador, dijo que ese sembrador, que es Dios, que siembra en el mundo, que tira semilla, nunca ha dejado ni ha perdido la esperanza de que el ser humano vuelva su rostro hacia él y se acerque a él, que viva en armonía con él, en amor con él. Y decía que la semilla, ese sembrador la va tirando alguna de esas semillas acá del borde del camino, otra cae en terreno pedregoso, otra en medio de la maleza, en espinas, y una pequeña parte cae en tierra fértil, tierra buena. Pero el mensaje del sembrador es que nunca pierde la esperanza, a pesar de lo dificultoso que es que el ser humano comprenda qué es lo que tiene Dios en su plan para cada uno. Y a nivel social, dice el monseñor Silvio José Báez, también pasa lo mismo porque creemos que todo es negativo, todo nos va mal, somos personas escépticas. ¿Por qué? Porque no miramos frutos, no miramos resultados del esfuerzo. Y sobre todo, señaló en esta parte de su humilía, cuando a nivel social en Nicaragua, por ejemplo, hay escasez de líderes humildes, y todavía hay, más que unión, grupos interesados, más prevalecer el uno sobre el otro, y que esto, más allá de estar cerca de la gente, está distante del pueblo que sufre. Escuchemos. También a nivel social, podemos a veces creer que todo es negativo. Si echamos una mirada a lo que ocurre a nuestro alrededor, ciertamente que hay muchos motivos para decepcionarnos, desanimarnos y creer que todo ha sido y que todo es inútil. En nuestro intento por crear una sociedad nueva, en la que prevalezca la verdad, la justicia, la libertad, la democracia, podemos desanimarnos al ver, por ejemplo, la escasez terrible que hay de liderazgos humildes y cercanos a la gente. Es fácil perder la esperanza al ver a tantos grupos políticos empeñados sobre todo en prevalecer unos sobre otros, pero muy lejos del dolor del pueblo. Añadió que es normal sentir impotencia entre la crueldad de quienes están oprimiendo a la población y que a veces hasta podemos caer en aquello de normalizar la represión, el maltrato, la humillación, pero aún con todo y eso no se puede perder la esperanza, porque ahí, en la lucha social, Dios también está sembrando. Nos podemos sentir también impotentes ante la crueldad inhumana, prepotente, de los poderosos, criminales que someten al pueblo. Y peor aún, podemos llegar incluso a aceptar como normal la represión y el miedo. No, no debemos acostumbrarnos. No perdamos la esperanza en el campo del mundo y en el campo de la lucha social, no todo es negativo. Dios allí también está sembrando, también en el campo de nuestra sociedad. Jesús sigue sembrando la semilla de la vida, de la concordia, de la verdad, de la justicia y de la libertad. No falta gente humilde en nuestro pueblo que sigue soñando, luchando y rezando por una sociedad nueva. Esta es semilla de Dios. Déjeme decirle que esta semilla, a mí me costó muchísimo editarla, porque es tan completa que vale la pena verla de nuevo. Está en nuestro canal de YouTube. Yo tengo que extraer para ponerles las partes específicas, para profundizar en ellas. Pero la semilla, como sí es, en sí, perdón, es hermosa y muy, muy profunda. Decía el obispo auxiliar de Managua que a veces pasamos momentos de tanta pesadumbre y tanto, está tan oscuro todo que parece imposible cosechar. Pero no se puede, a pesar de no poder cosechar, no se puede dejar de sembrar. Nunca se debe dejar de sembrar. Nuestro pueblo, aún temeroso y llorando, es un pueblo que sigue resistiendo sin resignarse a la represión. Esta es semilla de Dios. Y no faltan líderes buenos que viven olvidados de sí mismos y también grupos que no le tienen miedo al diálogo y sienten como propio el dolor del pueblo. Estas también son semillas de Dios. Todos ellos son semillas de Dios. Son la semilla del futuro. Son signos de la siembra de Dios en los corazones y en la sociedad. Y podemos estar seguros que esta siembra de Dios dará mucho fruto. Que esa siembra de Dios dará mucho fruto. ¿Qué debemos de sembrar, sí, en medio de esta situación tan compleja, tan dura, dolorosa que estamos viviendo? Escuchen, ¿qué debemos de sembrar? Aquí están las respuestas. O el planteamiento de la pregunta, luego yo, ¿qué debemos de sembrar? Monseñor Báez lo responde en su humilidad, sí. Hay momentos, sin embargo, en los cuales parece tan difícil, parece imposible cosechar, parece imposible recoger fruto y ver resultados. Probablemente estamos viviendo uno de esos momentos que sentimos como estéril, en donde aflora el cansancio y el desánimo. Probablemente este no es un tiempo todavía para cosechar, pero siempre es tiempo para sembrar. Y esto nos enseña Jesús. No se desanimó cuando veía que la semilla no era acogida y siempre sembró. Así que no se puede pensar en que hay que dejar de sembrar. Independientemente de la situación compleja, que el camino esté cuesta arriba, dejar de sembrar es lo que menos se puede hacer. Así que, o dejar de sembrar es la peor opción. Hay que sembrar. Decía muy bien el señor Báez en la exhortación, la parábola no es del cosechador, es del sembrador. Por tanto, hay que seguir sembrando. Gran homilía. En medio de la Eucaristía también se unió el obispo auxiliar de Managua. Falta un... Ah, ok. Aquí está el bait donde dice qué podemos y qué debemos seguir sembrando. Siempre es tiempo para sembrar, para sembrar esperanza, para sembrar amor, perdón, misericordia y justicia, para sembrar con paciencia y sin desesperar. Los obsesionados por cosechar éxito y ver resultados inmediatos pueden quedar defraudados. Pero lo que necesitamos hoy son sembradores incansables, sembradores de libertad, justicia, paz, misericordia, entendimiento, compasión. Necesitamos sembradores. Necesitamos gente que siembre palabras de esperanza y gestos de compasión por todas partes. Necesitamos personas que sepan tender la mano al otro y acercarse al distinto sin miedo. Necesitamos gente que vaya esparciendo por todas partes, semillas de confianza, no de desconfianza. Necesitamos gente que vaya sembrando granos fecundos de sacrificio y de bondad. Por eso les decía que la homilía es en realidad toda es extraordinaria. Así que pueden ver en nuestro canal completa. En medio de la Eucaristía les decía Monseñor Báez se sumó a la cruzada mundial de oración por el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez y aquí dijo que allá en la inmunda celda donde está su hermano obispo debía llevar esta oración debía llegar este abrazo para que Dios lo reconforte para que Dios lo reanime física, espiritual mentalmente y que pronto veamos el milagro de su liberación y que esté entre su pueblo. Hoy se está teniendo la jornada o cruzada mundial de oración por un sucesor de los apóstoles que está privado injustamente de su libertad por Monseñor Rolando José Álvarez Lago mi hermano obispo nicaragüense obispo de Matagalpa víctima de la sangrienta y cruel dictadura asesina sandinista de Nicaragua. Yo quiero que en este momento nos unamos a toda la gente que en este momento está orando en redes sociales en los altarcitos que hicieron en sus casas en distintas parroquias en capilla en lugares de oración y unamos también nuestra oración esta es como una siembra ahora lo que vamos a sembrar es nuestra fe vamos a sembrar en el corazón de Dios nuestra oración pidiendo por este hermano nuestro obispo sucesor de los apóstoles que sufre la injusticia como víctima inocente por ser profeta de Dios pido que se unan conmigo en esta oración por Rolando y así nos unimos a toda esta gente y en el mundo entero hermano nuestro oran por él Señor y Padre nuestro Dios de las cosechas y de las siembras Dios del amor y de la paz de la justicia y la libertad hoy queremos encomendar en tus manos a tu hijo tu siervo fiel tu apóstol y profeta Rolando obispo de Cristo está recluido en una inmunda cárcel de una dictadura criminal Señor ten piedad de Rolando y ten piedad de su pueblo te pedimos Señor que hasta la celda donde él está llegue la fuerza de nuestra oración como una brisa suave como un consuelo fuerte te pedimos para que le des salud le des fortaleza y aumentes en él la esperanza y sobre todo te pedimos para que muy pronto veamos el milagro que solo de ti puede venir que Rolando sea liberado incondicionalmente y pueda volver como obispo en medio del pueblo que la iglesia le ha confiado Señor creemos en ti creemos en el poder de la oración y te pedimos por Monseñor Rolando Álvarez en el nombre de Jesucristo y unido a toda tu iglesia en el mundo entero te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén esa fue la oración que hizo Monseñor José Báez uniéndose la cruzada mundial a favor de o por Monseñor Rolando José Álvarez Lagos comenzó la cumbre de la Unión Europea con la CELAC es increíble como reciben como grandes mandatarios a delincuentes como Miguel Díaz Canel el mandadero el paje de Raúl Castro en una alfombra roja pónganme por favor las imágenes de Díaz Canel llegando a la cumbre de la CELAC no se trata de ningún presidente ni nada que ver es el mandadero de los dictadores cubanos o del dictador cubano en este caso Raúl Castro un régimen que tiene 64 años que no permite libertades ni elecciones ni nada que se parezca a la democracia mil presos políticos miles de desaparecidos asesinados y torturados y vean como los reciben como gran cosa eso es lo que uno dice no es comprensible ahora pónganme por favor a esta señora que no es más que un espantapájaro de venezolano que es la señora Delcy Rodríguez llegó en nombre de el dictador Nicolás Maduro también es recibida con alfombra roja como que en Venezuela no hubiesen casi 9 mil crímenes de lesa humanidad comprobados hay una investigación de la Corte Penal Internacional en curso 300 secuestrados políticos más de 7 millones de exiliados pónganla a esta señora un espantapájaro definitivamente y recibida en alfombra roja que les parece son de las cosas de la hipocresía diplomática que uno dice ay 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 está Pedro Sánchez que es el que está presidiendo la invesis y todo es que ay Dios mío cuanta hipocresía y aquí está la llegada del elfo maligno moncada de Pitipoá allá a la cumbre de la Unión Europea con la CELAC Ortega no va porque le da currutaca porque tiene terror de salir de Nicaragua y allá no le prometen nada España no le promete protección por eso manda al elfo maléfico hasta Santito hace el maléfico agradecido de que lo reciban realmente repulsivo increíble es así es así de vomitivo esto y ahí por si alguien dudaba de que es pequeño Pitipoá aquí está la muestra claro todos son grandes en Europa pero él es particularmente enano por eso es un elfo maléfico también ya comenzaron también los enchufados en sus intervenciones a a redundar sobre estupideces que repiten cada vez que pueden en eventos como este Xiomara Castro que es una marioneta de Mel Celaya en Honduras habló otra vez de bloqueos habló otra vez de medidas injustas repitiendo la verborrea antiimperialista que no les luce porque cuando ven a los estadounidenses delante de ellos se derriten como helado al mediodía en Semana Santa elevamos nuestra voz porque todo el patrimonio ilegalmente retenido al pueblo venezolano sea reintegrado y que se elimine las barreras que nos impiden normalizar nuestras relaciones comerciales con países hermanos como Nicaragua lo que debe ser reintegrado Venezuela es la democracia las libertades el respeto a los derechos humanos Maduro debe ser encarcelado igual que Diosdado Cabello y todos los delincuentes como padrino el jefe de las fuerzas armadas eso es lo que debe ser reintegrado Venezuela y en el caso de las barreras a las que se refiere con Nicaragua usted es muy valiente usted es muy osada pues sáltela sáltela no respete porque usted decide lanzarse desnuda ¿verdad? ante a los brazos de los dictadores y ser escudera de ellos ¿qué le importan las barreras? lánceselas a ver qué tal le va simplemente una vergüenza vamos a hablar ya en unos segundos con Félix Maradiaga sobre esto que está pasando allá porque Félix está en Bruselas fue hasta allá con otros activistas nicaragüenses además venezolanos cubanos están en paralelo teniendo reuniones con europarlamentarios con representantes de 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 naciones de la Unión Europea tratando de que ese cerco que le han puesto a la a la a la reunión comercial económica pues sea roto y que el tema de los derechos humanos las libertades y la democracia la defensa de la democracia alcance ahí ¿vamos a poder lograrlo? vamos a ver qué dice Félix Maradiaga que va a estar con nosotros en los siguientes minutos antes de ir a la pausa recuerde que usted debe ser patreon www.patreon.com pleca café con vos www.patreon.com pleca café con vos súmese a la familia de los patreon y entonces rompamos juntos el muro de la censura que los delincuentes Ortega y Muriva han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua desde 3 dólares mensuales usted puede ser alguien que aporte directamente como patrocinador a café con vos y entonces convertirse en parte del equipo que a diario ayuda al país a superar el apagón informativo gracias por volverse patreon y la familia multiservice de nor miami recuerde la familia multiservice de nor miami está ahí para resolver cualquier problema que tenga usted en estos ámbitos que van a ver en el banner que está en pantalla temas relacionados con compra venta renta de propiedades notario público reparación de crédito si usted quiere asesoría para el tema del parol humanitario ahí lo encuentra también envío de carga puerta a puerta seguro médico seguro de auto seguro de vida todo esto lo encuentra en la familia multiservice de nor miami marque los teléfonos si usted aquí en la florida vaya a las oficinas y vea y también disfrute de un trato de una atención de primera categoría y con una garantía de resultados que es lo más importante porque son la mejor firma la firma más reconocida en estos ámbitos y usted debe agarrarse de su mano para que sus problemas sean resueltos en un solo lugar acá en la florida y en eeuu porque usted puede marcar el teléfono de cualquier parte de los eeuu ahí en ese mismo lugar se llama la familia multiservice de nor miami siga le dando me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro entrevistado Félix Manadiaga Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a un alojamiento digno a no ser incomunicado a no ser detenido cerca o dentro de los albergues a comparecer ante un juez de migración a comunicarte con tu familia en el país en España busca ayuda u orientación con ACNUR Agencia de la ONU para los refugiados Fundación Nicaraguan for Justice Security and Prosperity SOS España Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar que nadie debe que nadie debe